Te pesará, a ti te pesará Cuando pienses en mí, que te entregué mi vida Para dejarme luego con la pena de historia Te pesará cuando me lleve menos Y recuerde mis besos, el sabor de mis labios Y el calor de mi cuerpo Te pesará cuando el tiempo te diga Que se acerca la hora de contar las mentiras De tu boca te dora Te pesará, a ti te pesará Y luego no podrás, venirte tú a mi vera Te pesará, a ti te pesará Y nunca encontrarás Te pesará, a ti te pesará Y luego no podrás, venirte tú a mi vera